...de Carrillo, de Bernabé... ¿Y qué querés? Sí, gestión Brito. ¡Oh! ¡Ah, la gestión de Brito! No, no. En cuanto a gestión, la segunda mejor después de Liberty. Ya lo dije. Pará, igual me parece... Liberty hizo la cancha. Él la remodeló, boludo. ¡Es así! Pero yo te... Pero pará. Pasó el hijo de Brito y dijo que pares un poquito. No, es la verdad. Es la verdad. ¿Y Donofrio? Alan, fan de Brito. No, pero Donofrio no hizo nada en cuanto a gestión deportiva. La cancha está... La cancha... Sí, eso es cuanto a la gestión... Ganaron todo. Esa es la cuestión deportiva del fútbol. Hay otra parte de la gestión que no hizo nada. ¿Podés...? Y endeudó a River. ...culturizar a los hinchas de River que están del otro lado. ¿Por qué la mejor gestión de la historia de River es la de Antonio Vespucio Liberty? ¿Qué periodo? Primero porque es el presidente que estuvo tres gestiones en River. O sea, es el que estuvo más tiempo en la historia como presidente. Segundo, es el que hizo la cancha. La cancha de River original de 1938. En el año 78 la hizo River. A Lorenzo lo detesta. ¿No la hicieron los militares, dicen siempre? No, no. La del... Estoy preguntando lo que dicen. No, no. Yo traslado las preguntas. Está bien, está bien. La 78 la mencionaron. En el año 75... Hicieron una tribuna. En el año 75, obviamente, después de lo que fue la venta de Sibori, se hicieron las dos primeras. Lo bien dateado. Sibori baja, Sibori media. Para el Mundial 78 con los militares se hizo la Sibori alta. Que igual los militares la hicieron, pero la terminó pagando River. Porque como ya sabemos, los militares hicieron un desastre en materia económica. Entonces terminó pagando la River encima. Y endeudándose River. Que después, cinco años después, casi se va el descenso. Y por los promedios, se terminó yendo a Racing. Pero... Esta semana, te tengo que confesar... No, no, no. Es brillante. Estuve medio anti-River. Porque la semana pasada estuve muy gallina. Es muy bien. Te tengo que pedir disculpas. Es mejor que seas anti-River. Me encanta. Me ha blojado un poco. Está re gallinón. Está muy bien Falabrino hoy, eh. No, no. Está bien. Me parece bárbaro que estés anti-River. ¿Por qué? No, no, no. No soy anti-River. No, no, no. Pero si te dicen que sos anti-River, vas bien. Hoy estoy un poquito así porque estuve muy gallina la semana pasada. Otro día volveré a estar gallina y así sucesivamente. Vení, Terrenzo. Cuando arranque la Copa Libertadores te vas a poner más gallina. Perdón, ¿me nombras?